Efectivamente queremos dar a conocer que ha finalizado la presentación del Gabinete Abierto, el cual tenía como finalidad dar a conocer cuáles serían los recursos presupuestarios que estarían siendo asignados tanto a ministerios, secretarías y dependencias de gobierno para el año 2018. Según la proyección que ha realizado el Ministerio de Finanzas Públicas, este ha sido o se ha estipulado que quede en 87.672 millones de quetzales para el próximo año. A continuación escucharemos parte de la entrevista que ha dado el Ministro de Finanzas Públicas, Julio Véctor Estrada, en torno a la designación y distribución del presupuesto para el próximo año. Gracias, este es el 18-22, ¿verdad? Bueno, los aumentos más importantes, fuertes, que aparecen y vamos a subir la presentación ahorita mismo, ya está en la página web del Ministerio de Finanzas, donde se ven los cambios en las carteras principales, hay un aumento muy fuerte en el Ministerio de Salud, no sé decir el porcentaje exactamente, pero es un aumento fuerte, hay un aumento fuerte en el Ministerio de Educación, hay un aumento muy fuerte en el Ministerio de Comunicaciones, hay un aumento muy fuerte en la Secretaría de Bienestar Social y hay un aumento muy fuerte en el Instituto de Defensa Público Penal. Luego hay aumentos más que proporcionales, o por lo menos dentro de lo proporcional, en el tema del Ministerio Público y el INASIF, y a nivel de otros ministerios con un cambio importante, les va a aparecer un cambio importante en el Ministerio de Energía, que es casi el triple, pero es porque el Ministerio de Energía se está reflejando lo que este año estaba de aporte a la tarifa social, entonces es principalmente esos 300 millones de quetzales que tienen un cambio importante. Pero el enfoque principal es eso, hay un enfoque fuerte hacia la apuesta por la salud y educación, recuperar un poco también la parte de agricultura, que también tiene un crecimiento un poco más proporcional que el resto, y un aumento importante en comunicaciones. Para poder recuperar la red vial y recuperar la parte de vivienda, lo que no se puede concretar este año, necesita espacio presupuestario en el 2018, entonces se traslada para el 2018, sin generar realmente un endeudamiento fuerte adicional. Compañeros, es importante también dar a conocer que según lo ha indicado el Ministro de Finanzas Públicas, Julio Héctor Estrada, los ministerios y dependencias que se estarían viendo beneficiados con un incremento en su presupuesto para el año siguiente, como ya hemos escuchado, sería el Ministerio de Educación, el cual se le ha dado una partida presupuestaria que supera los 14 mil millones de quetzales, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social con 8 mil 313 millones de quetzales, el Instituto de la Defensa Pública Penal con 350 millones de quetzales y el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda con 7 mil 289 millones de quetzales. Es importante también dar a conocer que esta es una proyección la cual ha realizado el Ministerio de Finanzas Públicas, en la cual cada Ministerio, Secretaría y Dependencia de Gobierno daban a conocer cuáles serían sus necesidades económicas para el próximo año. También es importante resaltar que este presupuesto, el cual ha sido fijado en 87 mil 672 millones de quetzales, tendría que ser aprobado por el Congreso de la República antes del 30 de noviembre de este año, fecha que finaliza el segundo periodo de sesiones ordinarias en el Congreso de la República. Andrés Sandi es la información que podemos compartir hasta ahora, yo retorno con ustedes al set principal. Bastante importante.